Bienvenidos a Mitos y Realidades, te saluda Alba Jiménez, ¿cómo estás? En el video de hoy vamos a hablar de la nieve en el Sahara. Muchas veces utilizamos la frasecita, te voy a amar cuando caiga nieve en el Sahara. Bueno, eso ya llegó, así que no podemos estar utilizando esa frase. Las imágenes que estás viendo parecen irreales, pero no lo son. A pesar de ser un fenómeno muy poco frecuente por las altas temperaturas de la zona del desierto, en los últimos días cayó nieve sobre el Sahara, en el norte de África. Y pasó lo mismo en la región de Asir, en el Medio Oriente Saudita. Las fotografías han sido recogidas por fotógrafos de la zona, donde captan las imágenes increíbles de la duna del desierto del Sahara. En Argelia las temperaturas descendieron hasta 3 grados bajo cero. En este lugar, también conocido como la Puerta del Desierto, la nieve sorprendió a las personas que viven ahí. Tiñó de blanco la habitual arena y las personas que se dedican a pastar sus animales en la poca vegetación que hay. Era increíble las imágenes con estos animalitos en la nieve. Ver camellos en la nieve es sorprendente. Y es que la semana anterior, estamos hablando de la segunda semana de enero, las nevadas y las temperaturas oscilaron entre los cero grados o menos en todas estas regiones. Y en varias provincias de Arabia Saudita, sobre todo cerca de las montañas Dar, en el norte del país, Ahí los fotógrafos hicieron fotografías que quedan para la historia porque las imágenes realmente son espectaculares considerando de la región que estamos hablando. Esa mezcla entre dunas de arena y nieve son realmente impresionantes. Y esto que ha sucedido en Argelia y en Arabia Saudita, es un sistema de alta presión de aire frío que se desplaza por la tierra, pero generalmente por las bajas temperaturas nocturnas llega a ocurrir que hay nieve. Pero como calienta tan rápido, esto no llega a verse. Y no es habitual que en el día se vea lo que hemos visto. Dicen que es la tercera vez que esto ocurre según se tienen registros históricos. Y hacía 40 años que esto no se daba. No vamos a decir que es el fin del mundo, no vamos a decir que nos vamos a morir todos. Simplemente es la cuarta vez que cae nieve en el desierto más grande. Y no había registro de esto antes. Así que no deja de ser impresionante y que lo guardemos nosotros para recordar estas imágenes increíbles. La última vez que se supo que había caído nieve fue según los registros que hay en 1979. Y en otra ocasión, pero nocturno, fue en el 2018. Es decir que se está volviendo un poquito más frecuente la caída de nieve en el desierto más grande del mundo. Ahí tienes las imágenes para que las compartas, para que las disfrutes. Y bueno, algo está pasando en nuestro clima y no lo vamos a negar. ¿Mito o realidad? ¿Qué te parece? Gracias por estar, te invito, si no lo has hecho, a suscribirte, compartir y comentar. ¿Me importa saber qué es lo que piensas de este tema? ¿Nieve en el Sahara? Te comparto el enlace a mis otros canales. Chau. Gracias. 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 Gracias.